Amigas, chichi bebé, arrancamos este espacio que es de psicología ¡Psicología! Es pura psicología, es que no encuentro donde poner el micrófono, ahí lo voy a poner Es pura psicología todo lo que estamos dándole, amor, suéltala, mamá, huyó Y aquí el ballet, está entrando, mamá ¡Va a tomar el OE, madre! ¡Llega de la mamá! ¡Llega de la mamá! ¡Llega de la mamá! ¡Mi nombre es Mara! ¡Si te metes conmigo! ¡Mi nombre es Mara! ¡Si te metes conmigo! ¡Ay! Chichi bebé, la gata, ay, amor, ¿por qué eres tan enojada? Lo primero, amiga, que debes de ver Es cuando eres gata Es que te molestas por todo A la gata le encachimba la lluvia Hoy que está lloviendo Te sacas en cachimba Por el alisado, por el carro Porque se nos mojan los zapatos, los cuadernos O sea, mi amiga, o sea A la gata cuando, o sea, llama a la pizza A la gata le da pena la dirección Dicen, chinga, ajá Buenas, la pizza Nos habla la familia Gabana Sí, adelante De aquí, urbanización número 5 Pasaje 6, senda 3 Sí, sí, sí O sea, la gata cuando habla la pizza O sea, y da la dirección O sea, ¿a dónde vive? Entonces, el chavo de la dirección está Disculpe, hablo con Esmara la Gabana Sí, 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 sí La familia Gabana, sí, sí, sí Ah, usted, ah, usted es de la que sale Sí, yo estoy, sí Usted, pues, le visitamos Siempre visitándole en Colonia Este, en Colonia, en Man... No, Colonia, ¿cómo se llama? Colonia de Zapotillo Block, no sé qué Block 6 Eh, 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 a pa... Pasaje 4 Senda C Polígono 3 Eh, eh, al fin Sí, sí, y la gata se encachimba Ya por... Ah, sí Sí, 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 sí O sea, la gata se molesta por todo Está aquí al menos un saludo muy especial A Karen Ortiz, que está cumpliendo años Gata Esa sí es gata, hijo Ja Afila cuchillo La... Esta gata puede afilar cuchillo Así Así Y platica Ja La gata puede afilar cuchillo Y platicar Amiga, cosas que avergüenzan y enojan a una gata Por ejemplo, cuando la gata va a las grandes A Multiplaza y está sentada, por ejemplo, la gata Comiendo en esos restaurantes de la Gran Vía o Multiplaza Que son muy finos, ¿sí? Cuando la gata está en la Gran Vía, por ejemplo Está comiendo y de repente, como lo dije hace más de un par de meses Se te acerca el mesero y te dice Tú estás comiendo con tus amigas, ¿verdad? Y te la llevas de pudiente La gata está en la Gran Vía ¡Tuxon, va! Entonces le alcanzó para hartarse ahí Y de repente llega el mesero y se te queda viendo y te dice Ey, maje, qué onda Vos, la gata sí La gata se avergüenza y se enoja Perdón Hola Y vuelve a ver la cara Y las amigas se le quedan viendo como que Y el mesero te dice Es que me hace falta el otro porque usted no entiende lo que debe hacer O sea, el mesero se le acaba viendo y se Ey, qué onda, qué anda haciendo Ajá O sea, como yo viven en el mismo pasaje, vea O sea, la gata y el mesero viven en el mismo pasaje O viven en el pasaje atrás Ajá O el ex Ajá El ex tuyo, mi amor Ajá, tu pito chico Tu ex pito chico Trabajaba ahí Entonces tú De repente Te perdiste contacto con tu ex Y tú ahora que te la llevas de pudiente Porque ya cree Por un par de viajes que tienes O sea, vas y llegas ahí, ¿no? Y llegas a comer Ay, vamos a comernos unos, 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 unos alitas Unos chunks Y entonces la gata está comiendo, ¿no? Por favor, traigan ¿Qué le voy a servir, señorita? ¿Qué va a quedar de entrada? Sí, este, yo quiero, pues, quiero Ey, qué pasó, qué andas haciendo El mesero la conoce, vea Ey, qué onda, qué andas haciendo, Juan Entonces, la, la, la gata se chivella ¿Ah? ¿Qué? Hola ¿Qué pasó? Y entonces las amigas ¿Qué tal, niño? ¿Cómo te va? Bien, tenía rato de no verte Ajá, sí Mira, ahí siempre vivís allá Ajá, ahí Ahí Siempre vivís allá El siempre vivís allá Es para que la gata Resongue su historia Y diga Entonces la gata cierra la boca ¿A dónde? Y sonríe, vea ¿A dónde, maje? ¿A dónde vivo? ¿A dónde? Allá, a la par de, a la par de la tienda aquella Ajá De la sastrería Allá, a la par de la sastrería ¿Ah? Ya, a la, la gata ahí Ay, sí, sí, bebé Sí, 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 vivís en pasaje Hoy andas Si ya te he dicho que cuando te hemos ido a traer O sea El carro se queda afuera del portón Porque no puede entrar, mi amor No da vuelta Entonces ya te, te deja Y la gata es de las que dice ¡Mae, déjame una perdida cuando estés en el parqueo! Entonces ahí va La, la, la amiga de la gata Le dejan la perdida Ya sabe la gata que está en el parqueo Y allá la ves venir desde lejos Caminando en el pasaje A pata Rapidito, rapidito Sabe que va para el vacío Sí, sí, bebé Si te conozco yo Yo te iba a traer ahí, amor Den pasaje, bebé Paloma la tienda que venden ahí Con cubitos Yo te he visto comprar cubitos, sí, sí, bebé ¡Ay, amor! Voy a tomar aloe nuevamente Gracias Otra de las situaciones que le atormentan a la gata Pues, por ejemplo, cuando está la gata Tratando de comprarse algo O sea La gata cuando, cuando entra, por ejemplo A los almacenes como Simán Como, como, como El otro Dorian Y el otro, este, eh, eh ¿Cómo se llama? Este Sears Sears, ajá O sea, la gata Siempre hay una chica buena onda O sea, que te ofrece perfume Ajá Siempre hay una chica que te ofrece perfume Amor, bebé Si te conozco Un día a la gata Yo la he visto repartiendo brochures Al día siguiente la veo comprando A mi amor No te apiques conmigo, bebé Ay, chichi, bebé Ah, hoy eres pudiente Porque tienes un par de amigos pudientes Ay, amor Sí, de vacilija Entonces la gata cuando entra De repente A la gata le van a ofrecer el brochure O a la gata le van a ofrecer el perfume O las promociones del almacén Dice No, gracias No, no Ni lo vuelve No, gracias Amor Si cinco días antes te han puesto a vos A vender lo mismo, hija Uy, se la pica La gata se enoja cuando le dice Quiere probar la nueva loción No, 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 no No, gracias No, gracias No, 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 gracias No Entonces el hombre le insiste No, gracias No No, no, no Además no me gusta ese olor Yo uso Chanel Ay, amor Sí, sí, bebé Si yo te he visto comprando la yagnate Mi amor Si vos loción de niño usas, hija De la de bebé Ajá, loción de bebé Y yo te he visto comprando lociones allá atrás Allá por el externado, hija Por la escuela de manejo Ahí te he visto Ah, es que solo Victoria Secret De, de, de vainilla El pink Oye, es el pink Ay, bebé Sí, sí El nuevo de, de, de De Dona Caram Ajá Ay, amor Bebé O sea, la gata La gata A toda gata le encachimba que la cobren Toda gata se molesta La pudiente dice Pues simple y sencillamente Te pago Cuando compra el crédito Cuando compra el crédito Cuando le toca pagar Entonces, de repente Le cae la llamada a la gata Este, o quiere llamarme A la gata Por teléfono A su amiga Para invitarla A un pariguacil Y le sale Su saldo de, 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 de la gata pastelito, ay amor mi amor o sea a vos te encachimba que el pelo no te haga repuesto hija yo te conozco bebe que rebelde que es tu pelo, es tu pelo como que es crin de caballo hija igual que el mio amor, miralo o sea, amor bebe yo te conozco pajarito pastelito ay bebe o sea la gata cuando cuando va a salir, o sea cuatro horas en arreglarse empieza a pelear con ese cabello frondoso es que entre más gata como bebe, mira has visto que la pudiente no tiene mucho cabello que su cuero caído después es normal es bien delgadito es delgadito la gata el cuero caído del agata es tupido o sea, tupido o sea, de aquello que tiene pelos hasta en la frente la rabadía la tenemos peluda mi amor si ajá, los brazos peludos pues es normal amor bebe ah, hoy ah, no pero ahora como usas bikini ay hija ah, enlaces chichi bebe a una gata le encaximba o sea, tu eres gata mi amor si te encaximba un barro de repente viene el fin de semana y ahora has amanecido por hartarte como cerdo ayer porque yo ayer comí como cuche o sea, amigas yo ayer me volé de verdad casi una botella de crema con unos fijoles espectacular y me han salido un barro en una nalga a la gata le molestan las espinillas la pudiente pues le salió por comer chocolate francés o algo con chocolate alemán le salió o sea, y además este, entre más fino es el chocolate menos barro mi amor entre más puro es el chocolate menos grasa pero a vos hija como te ofrecen los Popeye mi amor ajá estoy comiendo chocolate toda gata dice el chocolate me conquista me derrite el chocolate ay hija y ahí a vos no te pueden dar un osito bonobón mi amor o sea, bebé chichi a vos te dan el osito bonobón y te lo volás viendo una movie ajá, chichi te conozco chichi bebé te conozco no digas que no yo no como bonobón ajá yo solo te oblerona ay hija yo te he visto mi amor hablando al escampi viendo los bonobón por favor deme chocolate vamos al show ay hija ahí van cinqueando aquel día la vi chichi bebé o sea la gata se molesta por ejemplo cuando no encuentra un dólar dentro de su cartera en monedas la gata sabe andar ese chingo de monedas y le encachimbe el chiling ching 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 de repente le dicen a la gata salen 32,75 la gata pone cara de susto ¿cuánto? 32,75 permítame voy a ver la gata abre su cartera y empieza a sajuanear allá adentro donde yo sé permítame yo sé que los ando ajá yo sé que los ando o sea la gata le molesta cuando le piden centavos vea son 9,19 en el súper en el súper le salieron 25,33 y como a la gata no le gustan las fichas la pudiente agarra ¿saben qué hace la pudiente con las fichas? en siempre los súper están unos volados para donación ahí echa todas las monedas ajá en los botecitos la gata o sea la gata no ajá centavo ¿qué? y hace la broma la broma de la gata es no hayo el centavo espérame son como salieron 32,56 vea entonces andan las dos coras ajá anda la ¿cómo se llama? la de a cinco y hace falta el centavo le salen 32,51 en el súper y entonces la gata está permítame yo sé que ando el centavo y entonces la gata como no la encuentra empieza a bromear con el chamaco de la caja ay si por un centavo ni la gasolina le dan a uno ahora vea ajá ni me dejan entrar al cine ajá la gata no deja un centavo mal puesto ajá ve un centavo ajá no uy le encuentro uy no sí sí bebé si yo te conozco ajá alguna gata pasa echando el video cuántas cosas hay así la gata por ejemplo en la gran vía en multiplaza o en este en los centros comerciales así ve una moneda en el suelo y ni se agacha la ven el pasaje de ella como que bicha tirándose a los dulces de la piñata hija primero al pie ah pero la gata se enoja esta gente por todo por todo más se molesta la gata esta gente envidiosa me mira mal la gata cree que cuando entra a por ejemplo la gata cuando entra a la gran vía y camina ahí por el inca gril por los cines así para dentro del inca gril creo que es verdad y está vive expreso la gata se le abre el panorama y dice deja de ser Susana y se llama So Soy Sun si maje si Rosa Rose Arcee ay hija Rosa María Rosemary ajá y entonces de repente cuando cuando ve la fuente la gata dice y si está llena vale si está llena la gran vía que es lo que dice la gata que gentillo ay chichi bebé si yo te he visto amor en el mercado amor con tu mamá llevándole la cesta a tu nana y ahí si va bien despercudida al mercado en jeans y con gorra ajá y aquellos chorros de sudor y el bigote perdiado mi amor ah pero ahora como eres tienes un par de amigos que tienen bolas ay no no le hablemos a los gabanes esos que es eso gabán es cholero gato otra de las situaciones que le moleste la encachimba a la gata es cuando de repente o sea la gata abre la puerta del baño de su casa a las 6 de la mañana cuando tiene que ir a la U abre la regadera y solo se oye se fue la presión entonces el agata dice que desgracia que desgracia de país no no hay agua que desgracia oh my god como voy a hacer y empiezan los improperios que país mas basura donde vine a nacer yo debía haber nacido en Francia ay amor guacaleada hija te truena la guacaleada yo te he visto agarrando agua mi amor cuando llega la pipa de anda ay ya te he visto agarrar agua mire que a mi casa llega los de anda amor chichi bebé otra de las cosas que le encachimban a la gata planchar la pudiente le llevan la ropa la dry pilla señorita stef como se llaman las marifere señorita marifere nanda aquí está su ropa aquí está su ropa señorita señorita valeria 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 aquí está su ropa gracias muchas gracias le agradezco la fineza ajá pero a la gata así es el pante de ropa que tiene de que planchar la pobre nana y le dice venid venid planchame ajá es que la nana de la gata asombraba ahí vamos ahí o sea vamos a otro punto la mamá de la pudiente es o sea no grito si oye un grito en esa casa jamás ni porque es tan grande la casa ni porque es tan grande ese el grito o sea y en tu casa amor entre más chiquita es tu nana más grita ay chichi conmigo te la quieres picar hace mal amor femenina ajá desde hoy muy hombre ay entonces oye la voz de la voz de tu nana que se oye pobre tu nana planchándote todo vea ay no miramos ajá ahí está la nana venía a plancharle a tu ropa ve ya me aburrí de estarte planchando todo siempre vos no haces nada ve ajá ajá en la casa en la pudiente cada rato va a ladrar y en tu casa mi amor y como en la mía es una sola planchada una sola voy a planchar cosas que le encachimban a una gata y cuando se enoja es gata si te enojas es que eres gata volviendo al tema la gata entra y le hace la regadera abre y le hace que desgracia de país ajá la gata empieza a renovar a mí me da vergüenza decir que soy del salvador ay chichi bebé ya viste es que mi amor o sea en tu colonia es paloma yo sé como en la mía o sea ahí racionan el agua o sea para que yo me bañe en regadera me tengo que levantar a las 4 porque a las 4 y media ya se fue en la tuya que hora se fue hijo a las 5 se va a las 5 se va a la tuya se la tienen que chichi bebé amor pastelito no te enojes bebé yo te conozco amor o sea a las 4 quitan el agua en tu casa o a las 5 porque de 5 a 8 le toca al otro pasaje entonces tienen que irla quitando no te enojes mi amor yo te conozco o me vas a decir que tenés cisterna para 6 días de agua lavando en lavadora ay amor si yo te he visto bebé yo te conozco pero no la vayan a ver ahora en el instagram que es modelo ella es modelo toda gata en el instagram es modelo es una modelo o sea la gata con el instagram es modelo antes o sea el instagram te hace fotógrafo o sea ahora la gata es le pone un filtro así este espérate te voy a decir los filtros del instagram quien me está jodiendo amiga o sea la gata de verdad se encachima por todo o sea yo le contaba al minguito que por ejemplo en mi pasaje se va el agua a las 5 entonces la gata se molesta cuando cuando que desgracia porque vivo aquí porque y entonces porque porque a las 5 de 5 de 5 de 5 a 8 echan el agua en el otro pasaje entonces a la pudiente ni cuenta sea que se ha ido el agua amiga o sea como tienes hermanos vea y tus hermanos son cagones o sea lo digo así abiertamente perdónenme pido disculpas si a alguien le ha ofendido o sea la palabra o sea amiga o sea cuando como viviesen o sea así como vivo yo o sea amiga o sea la gata de verdad cuando cuando va al baño por ejemplo hacer sus necesidades entonces como tu hermano se levantó primero y mío porque pues los hombres así son se orinan a cada rato tu hermano se levantó a las 3 echa la araña y echó el agua porque tu nana cuando oye ¿qué? ¿cuáles son los gritos de tu nana cuando de repente tu nana quiere ir al mismo baño porque en la casa donde tú vives viven 5 amor y entonces si solo hay un baño se levanta tu nana y ve moja y entonces encuentra mojada la taza y abajo hasta en el piso como grita tu nana por ejemplo a las 4 de la mañana es el grito de tu nana a las 4 porque la señora ya se levantó y el vecino ya se levantaron cuando tú quieres hacer del 2 por ejemplo entras al baño ajá y amiga en ese momento pues obviamente con el trajín de la vida que tiene la gata lo estoy diciendo todo esto porque si tú te sientes identificada es que eres gata no eres pudiente entonces vas con te has pegado aquella gran comida y se te olvida pues obviamente que el intestino el movimiento peristáltico del intestino pues se mueve te has ir al baño bebé entonces sales corriendo tú te sientas y fuck se fue y te acordas y decís hijo de no hay agua y le echas le apretas la volada la palanca y suele ser que hace la gata mi amor como no es que la guala tiene racionada que hace la gata en esa situación cuando está en la nutria ahí que hace la gata que hace la gata cuando tiene la nutria enfrente la papa la gata la tapa que hace agarra un papel lo corta a la medida de la nutria y se lo tira encima sin flu amor chichi bebé no es por éxito no esas cochinas ay chichi bebé si te conozco no mi amor y es que el agua la están racionando porque tienen que lavar trastes pues mi amor si así me ha tocado a mi si son situaciones de vida o sea el que no ha vivido eso es porque es pudiente o sea la pudiente nunca se le ve el agua cuantas veces hemos tapado la nutria con papel para que no se vea por respeto a los demás la gata debe ser respetuosa o sea debe dejar tapado ese animal ajá y esperar hasta que venga el agua socando que no vayan a entrar tus hermanos porque tus hermanos te revientan tu hermano te dice el mayor tu hermano mayor te dice mira de mara ya vino de mara no te chiste acerca más hay que tener ajá tu hermosa mi hermano una vez o sea yo fui al baño y pues obviamente me había me había hartado un banquete de la pizza entonces comí una gran perolada entonces de repente pues fui al baño no había agua entonces entró mi hermano y se me acercó al cuarto y me dice yo me le quedé viendo o sea a la gata esa es otra la gata delimita su espacio o sea no puede entrar eres tan gata mi amor que en la puerta pones calcomanías que dice no entrar stop consigue de la cinta maría consigue de la cinta maría de la jura como ahí a cada rato llegan a joder gente entonces la jura llega a cada rato a investigar entonces entonces más de algunas doyadas de cinta maría te ha hueviado mi amor de la jura entonces le pones a tu cuarto no estar pero policía y entonces tu hermano se para en la fuerte y te dice que querés o sea la gata siempre hay un odio con los hermanos que querés que comiste toda gata tiene un hermano primo que le dicen tito que querés tito que querés que te hartaste porque maje que te importa mentido mentiroso vos envidia me tenés hasta que ya vamos a ajá y se da vuelta a tu hermano y te dice lujo de barro y ajá que bárbara quítale las uñas no jodas ay amor hoy te la querés llevar de pudiente conmigo de que no eres te conozco shishi bebé yo te he visto amor yo te he visto mi amor la gata se encachimba que le digan que ronca cuando la gata duerme con su pito chico o sea hay gatas mi amor que por más lindas que son o sea somos pues roncamos mi amor entonces toda gata o sea cuando duerme en cama ajena primero no puede dormir bien y cuando logra dormir bien se oye y las pudientes no roncan vas a decir si pero la pudiente dice roncas y la pudiente dice pues claro si ronca o sea la gata le dicen vos roncada yo jodas jodas maje pero más de alguna pudiente tiene que roncar no amor es que ellas usan o almohadas especiales ah es cierto las pudientes usan almohadas especiales las que no te hacen roncar la tuya hija es la de super y es la famosa almohadita que te que te viene acompañando desde tu niñez gris la babosada entonces la gata se queda así o sea si te estamos hablando de las situaciones que encachimban a una gata que me duele la garganta roncaste maje o sea roncaste bebé siento receta si tu planchador está cerca de tu cocina amore de gata si mi amor o sea las pudientes tienen un cuarto donde tienen la lavadora la secadora y tienen otro cuarto a donde planchan la ropa tu mi amor tu nana igual que la mía saca que aplaquea el planchador rosado celeste sale a plancharla doña en la sala bebé yo he visto a tu nana se te pone el pante de ropa en el sillón y de ahí va agarrando y va doblando y lo pone en el otro mmm bebé yo te conozco pastelito yo sé mi amor oh en su defecto tu nana plancha en el comedor pone una gran toalla encima una sábana la toalla para no quemarlo porque yo he visto comedores quemados ay amor no te la pique bebé yo no sé por qué se enojan si si bebé si o sea le estoy diciendo lo que yo vivo amor la mayoría de experiencias de smar la babana son cosas que me han pasado a mi vívidas o sea vívidas verdad saludos a la ingris hermano ahí que también está ahí chichi bebé a la gata o sea vaya cuando la gata le va cuando la gata acepta echarse este encuentra la loción que ya se le acabó encuentra la loción en el almacén la chichi bebé la pastelito mi amor eres gata si llegas a echarte la loción que ya se te acabó y te la restregas por todo el cuerpo entonces se le echan en el brazo a la muestra y le dicen échame otro poquito más ay amor chichi bebé mi amor o sea y te he visto haciéndole así mira en X los brazos haciendo y ahí se los baja por la nuca así ay porque a las 12 ya a las 12 y a 1 pues sí en toda casa de gata hay un gran mosquero no bebé en las casas en las pudientes cuando hacen barbacoas no se acercan las moscas no sé cómo se llama min aceite de min algo así no sé no me acuerdo o riegan con algo así o pues le ponen cosas así y este la gata se encachimba o sea por qué mi amor o sea no vaya a sacar tu nana a hacer pescado porque vaya a freír pescado o sea por qué amor vaya la pudiente la cocinera de la pudiente prepara el pescado en la cocina tu nana lo prepara en el lavadero donde lava la ropa ahí pela descama el pescado ahí lo destripa ahí lo destripa y es destripando el pescado mi amor 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 ya a mi me ay hoy me vas a decir que solo en el benigans comes en benihana ay ay quiero te panyaki ay achichive si yo te he visto tortando tortillas mi amor directo a la brasa a la cocina toda gata es buena para darle vuelta a la tortilla cuando tiene fuego rápido no se quema no se quema las uñas las uñas no se quema la gata cuando está el domingo vea y la pone tu nana te pone a tortar tortillas te dice a tortar la tortilla amor es que la nana de la gata grita como ha sufrido es que ha sufrido la vida la tortilla ha sufrido ha tenido hijos necios tipo así ajá tipo tu nana tu nana ha trabajado mi amor o sea debele respeto a tu mamá pobre señora te ha pagado los estudios y renegas todavía tus tatas tus tatas mire a los tatas de las gatas hay que aplaudirles si no eso no se hace o sea los tatas de las gatas se han matado rompiéndote el lomo por sacarte adelante y vos majes solo en libar pensas y en jodaria hija solo en echarte el billete o sea no te voy a dar chance a la gata no calienta 20 dólares mañana pa mañana pa hoy verán hoy como es viernes verán a tanta gata mi amor para donde vamos ahora bebé o sea la pausa se las piensa hoy es noche de hoy es noche de 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 amigos ay chichi bebé pastelito les pregunto a esta altura del mes vaya mi amor bosque bosque va estamos a 3 3 de mayo si les pregunto chichis bebés a esta altura del mes estamos en 3 quiero formularles una pregunta tú que te de la pica si te crees pudiente y que crees que puedes ver de menos a los demás y decirles choleros gabanas indios semelantes majes que saben ay pobre gente mal educada ay amor vos que llamas gabán a la gente te pregunto a esta altura del mes cuánto tienen del salario ya ya todo es para pagar mi amor si el pistojo lo pasa de uno para miren yo rogándole a mi dios que me dé un trabajito mi amor en este fin de semana para vea porque solo para pagar alcanza ahora así que chichi bebé no te la piques conmigo pastelito mira dice joar lópez algo que es bien cierto para espantar las moscas cuelgan bolsas con agua la pudiente no la pudiente tiene dispositivos allá tu nana pones las bolsas con agua o las candelas pastelito tierna bebé estamos en el encachimbamiento de una gata y entonces las pudientes no se enojan para nada como no pero o sea se enojan por cosas más grandes porque le quebró una de sus empresas por ejemplo a vos porque no te cobraron no te compraron bien el que dan mi amor o el bicho que te dijo que te iba a pagar la activación pues no te la pagó vea y andas braviando no me han pagado o sea amiga va va a mi me ha pasado chichi bebé la gata se encachimba cuando el carro le hace que pasa que pasa y le hace atrás el carro un efecto arrancar carro más poner cara es chumpe hijo o sea arrancar carro o sea la gata se encachimba o sea cuando cuando de verdad sale la U o sea sale mi amor yo sé que sos linda preciosa sale bien arreglada vas a vacilar o sea vas para hoy que vas viernes a cuántas les va a pasar divinas lindas preciosas hermosas los zapatos nuevos o sea las uñas arregladas peleaste con tu pelo seis horas para que se te hiciera liso como eres colocha y va para no a vacilar a tirar rostro a la gran vía o a multi entonces la gata pone se abre el carro se sienta en su hermoso carro mete la llave de para que arranque el vehículo la gata vuelve a ver se siente reina la gata se siente hermosa se le abre el cielo el mundo es tuyo a conquistar multiplazos se ha dicho mete la llave gira la llave y y empieza a changletear el acelerador a pajearlo vea y esta babosada hombre puta ay no 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 y este ya el carro ya la batería la batería la batería va a reventar no arranca ajá ajá se voló o sea allí allí se le fue y solo se le clac 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 el motor de arranque el motor de arranque ajá y entonces o sea ahí se le viene se enoja con su pito chico insulta a la mamá se mete al cuarto se encierra llora empieza a ver quien le después de hacer el show empieza a ver quien le puede dar ray y ya todas las majes esperándola porque como ella tiene carro no no tengo como ir a la fiesta no tengo más no tengo mientras que la pudiente no arranca el carro le dice el chane que señorita vamos a pasarnos a la range a la range robert nos vamos a ir en eso esto está mala entonces y de repente la pudiente llega ahí el motorista mete la llave rápidamente nos vamos señorita nos vamos nos vamos ya ok vamos no 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 hijo este es el carro el pito chico hijo o sea tiene que ser otro carro mi amor o sea te equivocas te equivocas entonces la pudiente o sea se mete al carro a su carro a su camioneta y precisamente le dice vámonos Arturo no arranca Arturo no señorita creo que no arranca Arturo que paso no entiendo señorita si viene del mantenimiento algo dejaron mal puesto no se preocupe vamos a cambiarnos a la Range Rover ah ok y se baja la pudiente feliz cierra la puerta y se va y se acabó mientras que vos estás haciendo no por qué no estoy pobre ajá la gata en su adentro grita por qué no estoy pobre ah pero eso sí solventada el problema la gata puede o sea se da el lujo cuando llega un bicho allá y está el musicón este o sea ya la gata dentro del antro vea eh 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 la gata ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque la pudiente, o sea, la pudiente puede, puede pasar dos días tripeando en Ibiza. O en Bora Bora, pues. A nosotras no, mi amor. Tipo, uno hay que ir agarrando caminos de regreso. Si no te dejes el Ray, mi amor. O sea, y entiende la gata y se encachimba con el tiempo. ¡Ay, no! ¿Qué horas son, maje? Toda esta zona del musicón, vea, toda esta zona del musicón. ¡Dose y media! ¿Qué horas son, maje? ¿Qué horas son? ¡Dose y media, maje! ¿Cuándo? ¿Qué horas son? ¡Dose y media! ¡Dose y media! ¡Dose y media! ¡Puta, maje! ¿Cuándo? ¡Dose y media, maje! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No vino Alberto! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Y ha disfrutado, ha libado, ha hecho esto, y va con aquella granjeta. Y ya cuando uno llega a la colonia donde uno vive... ¡Shh! ¡Cállense! ¡Cállense, maje! ¡Cállense! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, maje! ¡Cállense! 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 ¡No hagan bulla, maje! ¡Se van a... ¿Por qué? ¿Por qué comer? O sea, como vivimos en pasaje, o sea, todo el mundo se da cuenta de lo que hacemos, ¿vea? Entonces la gata se quita hasta los zapatos para que no siguen en el pasaje. Allá va la señorita de Mara, dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¡Ay, ustedes! ¡Están los chuchos ladranos! ¡Están los chuchos ladranos! Y vos, y vos, o sea, te bajas del carro a tu pito, el pito chico te deja en la esquina y da la vuelta, porque no te quieren... Porque ya a la 1 de la mañana, tratar de entrar a donde vive una gata es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Todos los carros están parqueados. ¡Ey, como salgo de aquí, vos! ¡Maje, dale de retro! ¡Dale de retro, maje! ¡Maje, de retro! ¡Maje, de retro! ¡Salud, Dios, amiga! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Qué empieza la gata, da? Nunca la volvamos a traer hoy. ¡Dale, maje! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡No aceleres así, maje, callad! ¡Ay, este chuchu! ¡Dale, gata, empieza a caminar! ¡Messi, Messi! ¡Chó! ¡Chó, Messi, chó! ¡Ajá! ¡Dale, gata! ¡Se puede todos los chuchos de la colonia! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, amor! ¡Hoy te la quería explicar conmigo que sos pudiente! ¡Ay, chichi, bebé, si te conozco, amor! ¡Pastelito! Amor, no le digas gavana a la gente. ¿Ya viste a dónde vives? ¿Ya viste a dónde vivimos? ¡Vivimos en un país, mi amor! ¡O sea, la miren, miren, la verdad! ¡Ser gata es un honor! Porque la gata la sabe hacer, la rescata a todas. Este, no se deja, la gata, o sea, las pudientes que vivan en su mundo, pusi. Pero una gata que se cree pudiente, eso es lo podrido, hija, ¿sí? Una gata dice, ¡ay, estoy podrida! ¡Ay, cuando llega a la casa, ajá! Se acabó el antro, el lujo, y entras a tu cuarto, mi amor, bebé, chichi. ¡Chichi, bebé, pastelito, amor! Hoy te toca ir al salón, hija, porque quedaste con loche de ese gran talegazo de agua, mi amor. Ayer nos cayó. Mira cómo anda el pelo, yo, ve. Hoy te toca ir allá a buenas siete. Estaba llorando, mi amor. Ajá. Bueno, mis amigas, o sea, espero que esta reflexión psicológica les haya ayudado y las haga entrar, ¿eh? Mi amor, y lo más seguro es que te dé una bebita de paloma. Ve, cómprate algo de quinacia o algo y te lo tomas, es muy bueno, es natural, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, chichis, bebés, las quiero mucho. Mi nombre es Smara Lagavana, o sea, soy la reina de todas las gatas, no me creo pudiente. Soy gata, vivo en edificio, cuelgo la ropa en baranda y en tendedero, en la sala. Dejo las ventanas abiertas para que orelle, ¿verdad? El apartamento donde vivo. Así que, mis amores, yo tengo un cumbo verde para bañarme, mi amor. No, 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 no tengo cisterna. Así que los quiero mucho, mis amores, ¿verdad? Se cuidan. Pastelito, chichis, bebé. Ay, amor, ¿y de dónde te la andas picando diciéndole a la gente gavana? Ay, hija, ¿ya viste dónde vivimos, mi amor? Si donde vos vivís es bien oscuro, hija. Mi nombre ya es tu hija, tu hija. ¿Dónde vos se va? Mi nombre ya... Decime, si no se va seguido la luz de donde vos vivís. Anoche fue la luz. Anoche fue la luz, mi amor, ajá, ajá. Ajá. Pum, me fue la... Ay, te metes... Van a arruinar... O sea, la pudiente dice, tienen la planta. O sea, la mamá de la pudiente dice, Luis Carlos, por favor, la planta. Ajá. Y tu nana grita, los frijoles me van a arruinar. Grita tu nana. ¡Mara, trae las candelas y saca los frijoles que hay que pagarles que van a arruinarme! Ajá. Miren, la nana de la gata grita. O sea, de verdad, mi nana grita. Mi nana, o sea, mi nana como a su frijol. Siempre te ha hablado de gritado. Ajá, ajá. Siempre te ha hablado de gritado. Siempre me hablaba de gritado, mi mamá. ¡Hola! ¡Es mala! ¡Mira, ya dejaste mojado todo aquí! Ajá. Otra cosa, la gata, miren, cuando se baña, se baña. Miren, mis amores, la gata que se cree pudiente, o sea, ya es gata. ¡Qué mojazón la que deja! Y el pito chico igual que se cree de esos bichos racing, cholo. Allá andan abatidos los pito chicos cuando andan corriendo y la jura los agarra. No hay alguien a hablarle. Ajá, al bicho, ajá. Ustedes se dan cuenta que esos bichos, o sea, que andan racing, o aquellos bichos que andan en aquellas, ¿cómo se llama? En los naves, así chivos, ¿verdad? Y vos te le quedas viendo y el bicho te vuelve a ver hasta... Ay, amor, si tu tata te ha prestado el carro, hijo. Sí, sí, bebé, pastelito. Mi amor, en El Salvador vivimos. Aquí no es Francia, mi amor. Aquí no es Alemania, no es Italia, ni mucho menos Estados Unidos, bebé. Aquí es El Salvador. Welcome to the jungle, mi amor. Ahí nos vemos. Se cuidan, mis amores. Ha sido un placer, ¿verdad? Recuerden, mis amores, andaré todo este fin de semana recorriendo todos los centros comerciales y voy a fotografiarlas, ¿verdad? Ojo, hijas, ojo con la gatada, mi amor. Xixi, no te enoves, ¿eh? Si te enojas es que eres gata, hija. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, pastelito! Ya sé que te encanta el puré, bebé. Ay, amor. Te saco la Gile, te dejo la Ye, que no es de Yeye, sino de Yasuri. «Sei que te lamentas, ya sea que tienes que una perruinada permanente remunta y tus desalga. ¡Dos habez going DOTA! teilweise. ¡A la taranta Gile, por favor!